Ok, ahora sí vamos al tema de la crisis que es más directo, pero lo que quiero es que vean, esto ya lo he mencionado varias veces, ustedes, perdón, cómo se determinan las severidades de manera objetiva y la única es con flujometría. Todo lo demás es variable, es variable. Entonces no vamos a esperar a que el paciente hable entrecortado para recién decir que tiene una crisis severa. Y de acuerdo a esto del manejo, ¿no? Pero antes de eso, yo tengo que reconocer, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una crisis? A ver, vamos a las respuestas. Bueno, voy a ser repetido más o menos lo mismo. Obesidad, homocidio, ¿no? Bueno, acá va más allá. Hay una tabla en el GINA de bolsillo que tiene que ver a reconocer sobre todo manejo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los clásicos, ¿no? Que han usado ventilador, mecánico, van a emergencia muy seguido. Pero también el hecho de haber usado corticoides orales y usarlo seguido. Eso ya te sugiere que está descontrolado. Y en cualquier momento te puede hacer una exacerbación severa. Porque, ojo, ¿cómo definen una crisis o una exacerbación de asma? El mejor término es eso. No es exacerbación de asma o asma aguda. Más que crisis, ¿no? Porque crisis puede tomarse como el más extremo, ¿no? ¿Cómo definen una exacerbación aguda de asma o exacerbación de asma? Cuando tengo un empeoramiento de los síntomas basales, si es que tengo algún síntoma. O cuando ya tengo disney, cuando ya tengo falta de aire. O sea, cuando ya tiene síntomas de asma. O sea, cuando no está controlado. Porque eso habíamos visto que es una definición de asma no controlada. Son cuatro, ¿no? Eran síntomas diurnos, síntomas nocturnos, limitación física. ¿Cuál era el otro? Despertar. Despertar. Y uso de más de inhaladores. Claro. Entonces, eso te dice que no está controlado. ¿Cuál es la diferencia con exacerbación aguda? A ver, nuevamente. En el exacerbación aguda hay palabras entreportadas. No, esa es severa. Pero hay exacerbación aguda, moderada y también leve, ¿no? La mayoría de leves no la ven ustedes. Están en su casa. Ustedes ven las moderadas y las severas, generalmente. Pero las tres son exacerbaciones agudas. Generalmente es lo que estás haciendo. Aunque este basal debería ser sin síntomas. Pero la mayoría, por ahí, tiene algún síntoma, ¿no? Pero cuando cae todos los días, la tome más exigente, aparece mayor din, etcétera, etcétera, ahí es una exacerbación aguda. Pero la mayoría, como les digo, es leve, ¿por qué? Porque o se va solo o mejora con el salbutamol y ya no tiene que ir a emergencia. O inclusive ellos mismos, ¿no? Ah, me dieron, la vez pasada tuve más o menos lo mismo. Me nebulizaron, pero el salbutamol también me alivia. Pero me dieron pernizón. Entonces tomo pernizón. Entonces se mejora. Ya no llega una emergencia. Pero igual es una exacerbación aguda. Pero eso te dice que el paciente no está controlado. Entonces, factores de riesgo somos por ahí, ¿no? Que te sugieren que el alma no está controlada. No solamente síntomas, no solamente, perdón, desencadenantes, ¿no? Esta pregunta no iba hacia eso. A desencadenantes, sino factores de riesgo. Para desarrollar exacerbaciones sobre todo severas. Son esas, ¿no? De que necesitan mucho, se usan muchos canisters de salbutamol. Uno no debería usar salbutamol. Salvo cuando te expones a un desencadenante sí o sí, pues, ¿no? O sea, tienes que limpiar para levantar polvo. Te pones la máscara, pero aún así inhalas el polvo. Y pues te compensaste y usas salbutamol. Pero siempre en el basal, ¿no? En ese caso deberías ya tú usar el tratamiento del asmo. Y ya, de acuerdo a la guía del año pasado, ¿cuál es el tratamiento del asmo en todos los pasos? Corticoides. ¿Y por qué se debe usar corticoides inhalados desde que se hace el diagnóstico de edad? O sea, es que ya que habían demostrado exoservaciones. Diminución de las exoservaciones. Uno es para dimensión de exoservaciones. ¿Qué lleva a qué costa? O que trae como consecuencia de qué costa. Las exoservaciones severas a la mortalidad. Bueno, eso es una cosa. Diminución de muerte, ¿ok? ¿Qué más? Diminuida inflamación crónica. Bueno, el asmo es una inflamatoria crónica, ¿no? Ya, pero eso, ¿qué trae? ¿Qué beneficio? Aparte de que hay menos exoservaciones y por lo tanto, menos riesgo de morir. Pero, ¿qué más? Si no te mata, ¿qué puede producir? Morbilidades. ¿Cómo morbilidad? Sí, laboral. Días hospitalizadas. Bueno, va con el tema de la crisis, ¿no? Obviamente crisis, hospitalización o crisis, muerte, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Menos crisis. Obviamente tengo menos crisis, no me hospitalizo, no me muero. Pero si tengo menos, ya, me busco las crisis, pero igual no uso inhaladores. O no tengo muchas crisis, ¿no? Pero no uso cortico inhalado. Ya lo dijo Marta al inicio. ¿Qué pasa? Evito la remodelación. Claro. Evito la pérdida de función pulmonar. Porque el hecho de yo tener una obstrucción no reversible me da a disminuir el volumen también. Mi capacidad pulmonar. Y obviamente mis volúmenes expiratores, etcétera. Y obviamente mi capacidad para hacer algo a futuro. Pero también el hecho de limitar mi flujo de aire a futuro me va a dar menos capacidad para soportar infecciones severas, respiratores a futuro, menos tolerancia al ejercicio, etcétera, etcétera. Y eso ya se sospechaba antes, ¿no? Pero no había estudio. No había estudio si se seguía jalando flechas. Porque esa pirámide de paso 1 existía desde el final 1 del 97. tendría que pasar 20 años o un poco más para que recién se pueda aceptar esto, ¿no? Era como un secreto a voces, ¿no? Y es algo lógico. Si el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿por qué la trata solo con albutamol, no? Tratamiento con rigurosos en al lado. Probablemente a baja dosis, probablemente en paso 1 y paso 2. Y de ahí vas a escalar, ¿no? Nuevamente, hasta que lleve mi objetivo a que no tenga síntomas. Y eso de no tener síntomas me va a llevar a que si tengo una alergén, ¿no? O tengo un desencadenante, no me lleve a emergencia. Doctor, una pregunta. Me pueda controlar, ¿no? Sí. Cuando hablamos de bajas dosis, o sea, normalmente el salbutamol o los psicoides inhalados, o sea, son inhaladores, pues, ¿no? Entonces, ¿cuántos PUF o...? A ver, el tema de dosis en cualquier fármaco es miligramos o microgramos cuando hablamos de inhaladores o de medicación tópica, para decirlo así, ¿no? Porque la medicación tópica del clínitis también es microgramos. Entonces, en asma son inhaladores. Los corticoides inhalados, los tres que les mencioné, eso, los que tenemos acá, que se usan, son la beglometasona, aguditomida y en la fruticasona. La dosis baja se toma, digamos, de 50, ¿no? Es la más baja. Pero, generalmente, cuando comienzas de bajo, demoras más en hacer efecto. O es mejor comenzar con una dosis media y de ahí puedes bajar o puedes escalar si el paciente no mejora. ¿Y cuál es esa? Esa grande es la o ponte, ¿no? Un demeclometasona es 500, que podría ser 250 en la mañana, 250 en la noche, que es uno a uno, ¿no? Un pago. Si hablamos de demeclometasona, si es bube sonida, es de 200, 400, perdón, uno en la mañana, uno en la noche. Ahora, si quieres usar dosis, no, más baja todavía, porque el paciente está controlado, puedes desescalar, puedes bajar a uno, ¿no? Es cuestión de observar, ¿no? Y más o menos cómo evalúas cada dos, tres meses, la dosis. Puedes desescalar, hay gente que prefiere usar, aunque hay estudios, ¿no? La mayoría de estudios duran, creo que, seis meses, algunos duran un año, y hasta que demuestran el efecto, ¿no? De que quieren demostrar. Hay algunos que, después de ciertos meses, dicen, no, quiero descansar, entre comillas. Si están controlados, bueno, se pueden permitir eso. Pero es mejor, entre comillas, no descansar en el invierno, que hay el problema, ¿no? Pueden descansar, si quieren, en el verano, entre comillas. Aunque también es un tema de ahorro, ¿no? Pero la única forma de saber si no está empeorando, es como les digo, con flujometría o espirometría, y ver los volúmenes, no solo con síntomas. Pero bueno, la mayoría no se puede hacer tantas, digamos, espirometrías. Entonces, nos queda síntoma. Entonces, si tú mantienes al paciente con dosis media, tres, cuatro, cinco, seis meses, y no tiene síntoma, bajar la dosis o retirarla y luego volverla a iniciar cuando aparecen síntomas. Y hay gente que no, pues lo usa permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque su enfermedad es más moderada o severa, inclusive, ¿no? Entonces, es variable, ¿no? Vas a tener que decidir con cada paciente cuál es su dosis, digamos así. Es como los antihipertensivos, no todos controlan con uno, no todos controlan con la misma dosis del enalapril, etcétera, ¿no? Es un tema de escoger y tema también de costo. Hay otros que no van a controlar solo con corticoides inhalados, tienen que usar la combinación, ¿no? Con buesonía, formoterol o salmeterol o reticazón. Hoy ni la, este, que es la mayoría, ¿no? Algunos, la mayoría que están moderados a severo, ¿no? Y, doctor, por ejemplo, el uso de cualquier, de uno de esos tres corticoides inhalados puede depender también del grupo etario o es independiente? ¿Adultos mayores? No, esto, a ver, te puedo hablar de adultos y quizá adolescentes, de niños pequeños no te podría decir, pero las guías no definen uno, un corticoide inhalado para mayores, menores, adultos, ¿no? Es el mismo, el mismo corticoide inhalado, solo que para niños sí es menor dosis, ¿no? Para niños pequeños me refiero, digamos, menores de 12 años o menores, ¿no? De seis años, perdón. ¿Alguno de ustedes, de las personas que son asmáticas, han usado corticoides inhalados? Jorge. Yo creo que en mi última, en mi última, en mi última crisis me dieron para usarlo por seis meses, una cosa así, y lo usaste, pero el inhalador no dura seis meses, el inhalador dura son 200 dosis, que serían más o menos uno o dos meses. Usaste solo el inhalador, ¿no? Sí, solo se uno, no volví a comprarlo. Claro. Y ya no me volví a dar tampoco. Fernando. Igual, igual que Jorge, también la última vez que un neumólogo pediatra me recetó, o le recetó a mis padres, porque en ese tiempo yo era un niño, le dio varios medicamentos y uno de ellos era este, era un corticoide inhalado y lo usé en esa época. Lo usé por, tal vez, un mes y medio también, pero no, no me llevaron a control. Ya, Melissa. No, doctor, a mí, en las crisis que he tenido solamente me dejaron con el salud a morir y con vía oral de previsión. Y se acabó ahí. Y ahí, mejoraba y... Y de ahí ya no ha vuelto a tener ningún síntoma. Pues, ahorita, con el clima que está, pues, un poco, pero no siento que necesite usar el sarotamol. Lo tengo acá en mi casa por si acaso, pero no, no he llegado a usarlo hasta ahora, desde hace ya. Pero si tiene síntomas. Siento, es que depende, se va y viene, entonces no, como dice Fernando, no lo considero tanto o es llevadero para mí. Creo que... Ajá, ahí está la respuesta clave. Es llevadero. Es tolerable. Convivo con él, con ella. No pasa nada. Lo tolero. Claro. Bueno. Pero, ojo, no estamos hablando, ya todo está poco más de hora y media, estamos hablando solo y varias veces hemos repetido, no solamente es un tema de síntomas o un tema de tolerancia al síntoma. Es un tema de qué también. Los asmáticos de función pulmonar, de qué más. Tengo mayor riesgo de las relaciones también. Mayor riesgo de esas relaciones, sobre todo ahora que viene el invierno y va a ser peor cada vez con el calentamiento global, aunque, bueno, hemos ganado, creo que, algunas semanas con esto, con esto de que ya no hay carros. ¿Deberían usar corticoides inhalados ustedes? Sí, ¿no? Sí. En realidad, la evidencia está más para la combinación, ¿no? De corticoide inhalado con conterol. O sea, no solamente que la evidencia que presenta Gina para paso 1 es corticoide inhalado más con conterol. No, no, no. A ver, a ver, vamos por partes. El corticoide inhalado o de sonido con conterol es un paso mayor a usar solo corticoide inhalado. Lo que recomienda el Gina en el paso 1 es que el rescate sea con esa combinación. ¿Por qué? As needed. Es diferente, ojo. Pero, ¿por qué es mejor que sea la combinación y solo de formaterol con budestronía? Tiene una razón. No está ahí, pero tiene una razón. ¿Cuál sería? Por lógica o deducción. ¿No por la fisiopatología de la crisis que se produce la vasoconstricción y la parte de la hiperactividad? No, también tú puedes estar usando salbutamol y corticoide inhalado también lo puedes usar. Pero es más tiempo. Tiene un efecto mayor de más tiempo donde va a estar. ¿Cuál? ¿Cuál tiene mayor tiempo? El corticoide inhalado. No. Los dos duran, ¿no? La agudesonida, la clometasona, la fluticazona duran en promedio ocho horas, ¿no? Había media, perdón. No, pero le das cada doce horas. El beta-2. O sea, más que... A ver. La corticoide inhalado más que el beta-2. Nuevamente. Cualquier corticoide inhalado actúa al mismo tiempo. O sea, se demoran en actuar y se mantienen. Eso va a depender de la dosis. Ahí la diferencia es el formoterol. El formoterol, ¿qué tipo de beta-2 es? Por un lado, es de larga acción. Es de larga acción, a diferencia de salbutamol. Pero tiene la ventaja, a diferencia del salmeterol, que es el otro lava, el otro bronco dilatador de larga acción, ¿cuál es la diferencia con el salmeterol? Que estuvo más rápido. Exacto. Exacto. Estuvo más rápido. Entonces, el paciente que está en crisis o en exacerbación, ya nuevamente usamos ese término, en descompensación de su basal, va a usar el formoterol con la huesa unida y se va a aliviar tan igual que el salbutamol. Pero, ¿qué ventaja está teniendo con esa combinación? Que usa el corticoinhalado también. Exacto. Está usando ya el corticoinhalado y tempranamente. Entonces, se está exponiendo a ese efecto, por decirlo así. Por eso es que se recomienda ese paso. Sobre todo a los que no tienen diagnóstico o tienen diagnóstico recién. Porque obviamente, si alguien ya tenía usando corticoinhalado, ya es paso 2, paso 3 inclusive, ¿no? Entonces, en el paso 1 es ese. Pero, una vez que sale la crisis, ya tienes que usar el corticoinhalado permanente, ¿no? A bajados. Y nuevamente, volvemos al manejo ya de manejo de asma y de atención primaria, escalando o desescalando de acuerdo a la evolución. Pero, el problema de la combinación que es el formoterol fruticlasperro, formoterol budezón y este es caro. Y eso no es genérico. Entonces, lo que nos queda vamos a usar es la combinación de algo similar que sería, por un lado, lo que se usa en todas las crisis o exacerbaciones de asma que es salbutamol. La predizón la puede usar 5 o 7 días, pero ahí ya le metes lo que te dice la guía al final del manejo del asma, ¿no? de la exacerbación de A. Y te lo refrenda el GINA en el paso 1 que es el córtico inhalado. Entonces, la ventaja ahí es que el paciente va a estar expuesto a salbutamol, se va a sentir mejor, pero también va a asociarte, también está junto con el córtico inhalado, cualquiera que quiera usar. Y cuando deje, esté mejor, deje el salbutamol porque le van a decir que continúe usando el córtico inhalado, se va a sentir igual, mejor, porque ya está haciendo efecto el córtico inhalado, versus que termine los 7 días de salbutamol y recién hoy ustedes le digan que usé el córtico inhalado. Porque se va a demorar. ¿Sí? Puede ser cualquier córtico inhalado, o sea, porque... Cualquiera, pero obviamente deben escoger de acuerdo a qué cosa, a qué otros parámetros. Los tres tienen eficacia igual. ¿Cuál es su...? Realmente, antes del económico es conveniencia, pero los tres usan igual, ¿no? El intervalo también lo vas a usar igual porque lo que marca es la dosis, ¿no? La dosis es equivalente, ¿no? Entonces, ahí te queda ese el costo, Entonces, tiene que escoger cuál es el costo, cuál tiene el costo menor, ¿no? Porque nuevamente, esto es una enfermedad crónica. El tratamiento es... ¿Cómo? Hemos hablado de enfermedades en largo plazo, de toda la vida. De toda la vida. Un paciente asmático es asmático de nacimiento, asmático en la niñez, asmático en la adolescencia que se va, entre comillas, el alma. La gente dice que pues porque hace básquet, porque hace natación. No, es por la fisiología. Nuestro toras crece, las hormonas también tienen por ahí un efecto antiinflamatorio está demostrado y por eso entre comillas los síntomas de asma se van en la adolescencia, en la mayoría, no en todo. Y regresa en la adultez, que ya aparecen malas infecciones, etc. O aparece el sedentarismo también y la obesidad también. Pero al final siempre somos asmáticos. Aunque yo me he hecho el diagnóstico de asma a los 22 años no quiere decir que no lo fui a los 10 años. Igual que los chicos o chicas que fueron diagnosticados de asma en algún momento de su vida. Entonces el manejo es ese. no solamente en la exacerbación sino de instalar tempranamente los cólicos de Sinaldajo. Doctor. Sí. El ejemplo con nosotros en el que tuvimos aparentes crisis cuando niños pero nunca me hicieron una esperometría y aparentemente se curó y se hace el diagnóstico a estas alturas o sea ¿sería el diagnóstico a estas alturas con una esperometría? Porque podría salir aparentemente normal como fue el caso de usted y la esperometría que hizo y cómo podría hacer yo el diagnóstico o en retrospectiva decir que si fue asma lo que tuvo cuando niño. hablas de tu caso por ejemplo que es en verdad bastante frecuente porque todos dicen que el asma se le va de niños y varias veces que he visto niños nunca les llegan a ser este A ver ya creo que creo que ya lo dije ¿no? A ver ¿cómo hace un médico o cómo hacen los estudios el diagnóstico de asma? La mayoría de estudios ¿cómo hacen el diagnóstico de asma? Lo que puedan haber leído alguna vez ¿de niños? No, en general bueno ya de niños ya efectivamente ya de niños Lo más común es que el clínico evalúe al paciente y según la probabilidad que tiene que considere que tenga asma según sus síntomas inicie a veces un tratamiento empírico y mejora con el tratamiento entonces lo diagnostica de asma ¿no? A veces muy pocos llegan a tener espirometrías Claro entonces para comenzar ¿no? Primero nuevamente me prenderá lo que dije hace un rato el asma es una enfermedad crónica es una enfermedad toda la vida que te hayan diagnosticado en algún momento de tu vida no quiere decir que antes no lo eras es igual uno es alérgico a la penicilina cuando primera vez le pone penicilina si te lo ponen al mes de edad es igual que si te lo ponen a los 30 años de edad la primera vez en esto también ¿no? Ahora que muchos pueden ser asmáticos leves que no han tenido ninguna crisis nunca han ido a emergencia nunca los han nebulizado pero en algún momento les recetaron inhaladores cuando un médico receta inhaladores generalmente podría escuchar sibilancia no hay otra forma el único tratamiento que se usa salbutamol para otro diagnóstico perdón es hipercalemia a nadie más le van a dar salbutamol inhalado y más aún más aún alegres y bilancias tos o síntomas respiratorios le dan inhalado y mejora eso no es tuberculosis eso no es neumonía eso no es el flujo gastroesofágico si alguien mejora con tratamiento de asma es porque es ahora si puedes medirlo ojo en ese momento que tiene la descompensación vas a detectar cambios tanto antes como post-bronculatador entonces ahí te puede salir espirometría digamos diagnóstica pero no es un sine qua no no es un requisito la mayoría de estudios en niños son epidemiológicos son con checklist son como ahora ya inclusive han armado de acuerdo a eso digamos criterios o puntajes etc tiene tantos tantos diagnóstico y además lo de tratamiento en niños es difícil siquiera hacer una flujometría los niños que yo pude hacer máximo la edad mínima que pude hacer flujometría era tres años usábamos como juego decíamos a ver sopla acá por ahí pero un espirómetro a veces ellos no entienden tiene que expirar profundamente y expirar profundamente y continuo soplar una vez puede ser como juego pero hacer toda esa maniobra no lo van a hacer quizá diría yo que hasta los diez años entonces antes no vas a hacer diagnóstico de asma porque no te dicen espirometría no son los cuatro síntomas de edad y tienes que descartar otras cosas otras pero más raros la enfermedad más frecuente y prevalente es a el broncoespasmo me refiero entonces el diagnóstico debe ser clínico si puedes mostrarlo después bien pero si no nuevamente yo si no lo hubiera hecho si no hubiera tenido el espirómetro ahí perdón sí el espirómetro en el pabellón no tenía que probarlo nunca me hubiera hecho una espirometría porque no la necesito me haría si es que me voy a operar del pulmón porque si necesito cuánto ver cuánta capacidad vital forzada tengo si es que me tienen que operar del pulmón pero para hacerme diagnóstico de asma no porque yo ya sé que soy amante ¿por qué? porque tuve una crisis tengo síndrome de broncoespasmo tengo síndrome de asma perdón mejoro con tratamiento para el asma y ya me lo estoy tratando en esa época cuando me hice el diagnóstico no conocía este tema de la corticoide sin al lado yo usé primera vez corticoide sin al lado porque tenía miedo también es un tema de temor por desconocimiento la mayoría de gente que no usa algo es porque no lo conoce pero si está escrito tengo que usarlo la primera vez que usaron penicilina también tienen miedo ¿o no? ¿han indicado ustedes una inyección de penicilina? ¿no? ¿nunca? ¿nunca han recetado? ah, van de frente al meropenem ah, ya ok entonces se ve bueno van allá con esto se mejoran a las personas le tienen menos miedo inclusive no veo por qué pero entonces penicilina yo nunca había recetado en el internado pero en la residencia había la farmacia llena de penicilina y el paciente venía con la familia bueno y no ha pasado nada inclusive había la moda o hay la moda inclusive no moda ¿no? ¿qué diría yo? la mala costumbre de ponerla con dexametasona ¿no? que no tiene sentido porque la dexametasona es un antiinflamatorio sí te mejora la inflamación pero no es para la gente dice ¿por qué encuestaba? o preguntaba a alguno ¿no? ¿por qué recetas con dex? porque no le vaya a chocar ¿no? si un paciente tiene alergia a penicilina la reacción es inmediata ¿alguien es alergio a la penicilina? ¿no? ¿nadie? no nadie ya la reacción es inmediata entonces lo más benigno es urticaria ¿no? pero la dexametasona no actúa de inmediato si ocurre alergia a penicilina tienes que poner adrenalina inmediato la dexa no tiene nada que ver ¿no? la dexa la ponen por por mala costumbre ¿no? entonces yo ponía penicilinas solas ¿no? lo que sí duele un montón yo nunca me he puesto pero la gente prefería la ampolla aunque yo les hablaba ¿no? les decía el antibiótico es igual que el y oral pero no ¿quién es la ampolla? la ampolla ya bueno la ampolla igual mejoramos la ventaja es que es una dosis ¿no? la benzatina pero igual ¿no? la gente tiene temor entonces yo también tenía temor a la penicilina pero la usé y no pasó nada hasta ahora ¿no? pues obviamente alguien que sé que no es alérgico a la penicilina ¿no? alguien que no lo sé no le voy a probar o a ver qué pasa igual también tenía temor a los corregores en el lado si no lo usé hasta que me dio una crisis y tuve que usar predizona porque no mejoraba con salacotamol creo que Melisa tomó predizona ¿no? ¿sí? sí ¿y te produjo algún problema la predizona o no? ¿que te acuerdas? no ¿que me acuerdas? no pero lo tomé en pocos días tres días cinco días ¿qué dosis? no te acuerdas no me acuerdo ya Fernando tomó predizona ¿no? de la última receta que me dio este pero hace tiempo fue dice la niñez ah ya fue el predizolona ah no menos Jorge pero pero no recuerdo la dosis Jorge ¿soy tú predizona o no? a mí me me inyectaban en la emergencia ah inyectable también ya no pero luego tenía una pregunta porque o sea el salbutamol es el azulito ¿cierto? pero siempre no a ver no te guíes por colores guíate por no 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 claro ahora vende está como para adultos mayores que vienen le pregunto ¿les había pasado a ustedes? ¿qué está tomando? ah una pastilla amarillita no esa no o sea pacientes te lo puedo permitir pero ustedes no no claro yo se lo digo porque en esa época yo lo reconocí así yo tenía siempre o me daban dos inhaladores un azul que yo supongo que era el salbutamol y era como el más importante y me daban uno marrón que era como de mantenimiento una cosa así y el salbutamol solamente lo tenía que usar cuando sentía que se venían venían los síntomas pero el marrón lo tenía que usar así como que horario una cosa así nunca nunca porque era muy niño supe que era lo que me inhalaba en ese marrón y claro obviamente si eres niño tú confiaste en tu mamá y obviamente tu mamá confía en el médico pero sí en esa bueno antiguamente ya no había no había tantos genéricos como ahora porque ahora he visto que algunos inhaladores son todos de color azul todos huipatropio beclometasona son azules antes sí se reconocía el ventolin como el azul el salbutamol pero ahora ya no entonces no lo tomen como colores como salbutamol pero salbutamol no es el más importante el más importante es el porreco inhalado salbutamol es el rescate nuevamente nada más el medicamento más importante en asma es cortico inhalado entonces yo usé cortico inhalado recién después de cuatro años casi de de ser asmático solo usaba salbutamol pero llegué a una crisis que no mejoraba con salbutamol tomé previsona y me dio una dispección horrible que nunca más hice tomar ningún cortico entonces ahí decidí usar cortico inhalado y con temor al inicio pero funcionó después funcionó porque ya pasé varios años inclusive sin tener ninguna necesidad de usar salbutamol y ningún efecto adverso y sin embargo rara vez tengo que usar el generalmente en invierno o cuando efectivamente hay alguna actividad en levantar polvo que tengo que usar el salbutamol o al vetado sabonista y me mantengo así no pues lo que yo uso es ya más uso el salmetrófructicazón antes he usado el budesoní la formoterol pero como es caro solamente cuando tenía muestra médica pero es otra cosa es otra cosa de estar muchas veces cada vez que barría la casa como dice Jorge tener polvo levantar y tener a mí me comienza con la presión de pecho tal cual como lo ha escrito Melisa sientes acá algo que te aprieta que no deja entrar el aire entonces ahí ya me reconozco no espero que aparezca la tos o la sibilancia inhalo y se va la molestia en menos de un minuto y tranquilo ya dejo de limpiar o ya termino de limpiar eso pasa después cuando termino pero no no llevo al extremo de tener no poder dormir o levantarme con tos o no poder dormir con la tos perdón o en los inviernos cuando me da gripe ya no ya solo es rinorrea nada más y ya no me da crisis pero mantengo el córdico bien al lado ok entonces esto para terminar es un clásico caso digamos de de una exacerbación de asma y acá el dato es principalmente de que la mayoría viene ¿no? un poco de respiración taquimnea pero no necesariamente de Satur entonces acá deberíamos generalmente no en este caso no se midió porque no había glucómetros lo tenían guardado con llave y y no se usó pero ¿cómo manejaría en este caso? que no es obviamente no hay fiebre no es una infección amonía entonces acá lo que quiero son las dosis porque ustedes obviamente han indicado esto en algún momento no esto como se escribiría en emergencia y ¿por qué revaluación una hora? porque así debe ser ¿no? no es que mejora el oculto y y se va de alta ¿no? entonces ¿con cuántas dosis de salbutamol debo debo indicar en la romina? eso ya lo hablamos ¿cómo? ¿tiene que dar 20 gotas? 20 gotas ¿cuántos miligramos? en adultos ¿no? obviamente estamos hablando de adultos ¿cuántos miligramos son? en adultos son 5 miligramos 5 miligramos 20 gotas y en el externado ¿así indicabas este el salbutamol? hay como menciono también en el video hay personas que indican una gota por kilo una gota por kilo o sea en este caso sería cuántas gotas y pesa no no es una gota por kilo como era lo clásico que viene desde mi época o bueno y acá me la pregunta para todos ¿alguna vez o en algún paciente como es que frecuente ¿no? en invierno sobre todo ¿le debe haber llegado ese externado de medicina o pediatría pacientes bueno hablamos de adultos de medicina pacientes con desaservación de astro ¿cuántas gotas indicaban? o ustedes no indicaban sí yo no había hecho la faceta con sinceridad ¿no? acá no no es que los vamos a acusar de algo es por curiosidad también Melissa me acuerdo que ponía 20 gotas 20 gotas dependiendo del residente en suero fisiológico nebulizado ¿cómo? en suero fisiológico ¿sí? ¿en suero fisiológico? no en o 5 cc creo que era en suero fisiológico pero si han visto eso de una gota por cada 10 kilos porque así es como eso sería 7 gotas lo cual es muy poco el problema del sarbutamol lo único es si es que genera taquicardia pero estos pacientes como digo ya vienen con taquicardia con la falta de aire y la ansiedad también pero lo otro es el tremor pero es riesgo beneficio pero es lo que debe usarse y como les digo cuando llegan de emergencia generalmente ya han usado salbutamol probablemente lo han usado mal directamente en la boca y por eso no han mejorado entonces por eso es que deben también les ayuda el tema del oxígeno la nebulización como en la mayoría con oxígeno les ayuda bastante entonces efectivamente son 20 gotas y cuando viene la emergencia y en este caso moderados efectivamente son moderados severos debe indicarse por ticoides si es prednisona cuánto si el paciente pesa 75 kilos cuánto es la dosis Jorge prednisona no hay hidrocordisona si sabes tampoco ya Mónica prednisona no sé de hidrocordisona era 3 a 4 miligramos por kilo o sea si tiene 75 kilos cuántos miligramos son 300 pero el máximo es 250 entonces 250 ya máximo 250 claro la dosis es 250 y prednisona alguien 40 50 decían las guías sí es una dosis fija no lo mencionan por kilo en niños es uno por kilo pero es en niños es de los que ponen en niños y en adultos siempre pues siempre he visto en ambas guías de 40 a 50 miligramos la prednisona sí o sea ustedes pueden dar prednisona en perdón corticoide sistémico en vía vía oral si el paciente lo tolera pero si no pueden darlo en vía sistémica o endovenoso pero eso implica dar este ponerle vía ponerle vía y al final se va a demorar el uso del corticoide al lado perdón del corticoide sistémico darle una tableta de 40 miligramos o la que viene de 50 miligramos también es más fácil y ya va haciendo efecto el manejo es ese y la revaluación dar salbutamol 20 gotas la mayoría debería mejorar debería mejorar con esa dosis y con el corticoide en prednisona o si otros también pueden usar dexametasona en tabletas también equivalen la revaluación una hora idealmente con flujometría pero si uno la tiene bueno no queda otra pero ahí mismo ya deben indicar o decidir perdón el alta ¿no? y hay parámetros para decidir el alta la pregunta decía ¿no? en un paciente que usted ha manejado con crisis asmática severa y que evidencia mejoría ¿no? muestra mejoría ¿cuáles son las cuatro características que debe evaluar para decidir el alta de acuerdo al niño? entonces una respuesta dice dar un vuelatador y observar por una hora y que haya mejorado su pelo no acá ya vi que la pregunta es para decidir el alta ¿no? qué características debe tener acá hay cuatro ¿no? uno dice mejoría de síntomas claro el paciente tiene realmente mejora los síntomas lo idealmente es el segundo punto ¿no? demostrar que el paciente ha mejorado su flujo expiratorio a más del 60 no acá dice 60-80 es muy amplio tiene que ser un valor mínimo ¿no? dependiendo ¿no? la guía aquelina creo que dice 75 la guía vitamina creo que dice 80 no recuerdo bien pero es un parámetro y ojo ¿no? para decir el alta debe contar con recursos ¿no? debe seguir el manejo en su casa adecuadamente que son con el sarbutamore inhalador tener aerocámara y tener corticulina al lado y la premisona por por vía oral ¿no? ¿qué más? otro responde mejoría de síntomas y necesidad de Saba no acá es el tema de qué estás usando y más bien al alta esa es la siguiente pregunta tiene que seguir indicando sarbutamol mejoría del PEF ya saturación claro recursos en casa claro esos son los cuatro los cuatro parámetros que deben que deben tomar en cuenta la otra pregunta es estar relacionado es en un paciente que ha manejado con crisis si usted decide el alta ¿cuál es el las cuatro indicaciones que debe dejar por escrito en la receta ¿no? tienen que ser claros a ver dice salbutamol una respuesta dice salbutamol condicional buesonida 200 microgramos diarios en aerocámara de exametasona cada 12 horas por 7 días a ver ya para sacar este mito de una vez ¿no? la exametasona ¿por qué la indican o cuál es la vida media de la exametasona? cualquiera ¿alguien? ¿ahí? porque eso va a depender que indiquen un fármaco ¿no? de la vida media he visto que algunos indican cada 8 horas acá escriben cada 12 horas ¿no? no son 2 días más de casi 2 días un día y medio sí, tenía una acción larga claro una vida media larga ¿no? ¿tendría sentido indicarlo cada cada 24 cada 12 horas? no inclusive alguna vez leí que lo daban como dosis única creo la vida media es hasta 72 horas ¿no? entonces lo puedes indicar cada 24 horas si es que vas a indicarlo y por dos o tres días como máximo ¿no? y la equivalencia a la pregnison no tienes por qué indicarlo cada 12 horas o darlo hay gente que lo da hasta 5 días etcétera ¿no? no, no, no tiene o sea si está bien pueden indicar la exametasona pero no tiene por qué ser cada 12 horas puede ser una sola dosis nada más ¿no? pero puedes usarlo en lugar de la pregnison ya ¿qué sigue? cita en 7 días bueno a ver más específico salbutamol 100 microgramos 4 puffs cada 4 horas por 7 días claro ¿no? porque como les decía en un momento ustedes le dan solo cortico inhalado y el paciente todavía cuando le dan de alta tiene el efecto de de salbutamol en ese momento pero cuando se vaya el efecto va a decir este inhalado esta buvesonía no me sirve no sé por qué me la recetaba el doctor entonces va a dejar y va a volver a la pregnisona y va a volver a la salbutamol ¿por qué es lo que le hace efecto? entonces la idea es que continúen con el uso del salbutamol por lo menos hasta que ya no tenga síntomas el promedio puede ser hasta que va haciendo efecto el cortico inhalado que puede ser en promedio una semana pero si lo dejan solo con el cortico inhalado lo pueden perder ese cortico inhalado del paciente a ver qué sigue más y 4 puffs cada 4 horas está bien porque la vida media el salbutamol no es larga hasta 6 horas como máximo y bueno lo pueden ir espaciando dependiendo muy bien luego cada 6 horas hasta que ya no tenga síntomas es lo ideal ¿qué más? pregnisono 50 miligramos una tableta cada 24 horas por 4 días muy bien revaluación en 3 días signo de alarma se cierra el pecho si va el pecho tos persistente acudir a emergencia otra respuesta dice buesonia formoterol 2 puffs en la mañana y en la noche puede ser una alternativa sí correcto pero el problema es que es caro probablemente no sea no sea sea difícil de de usar sabotamol con aerocámara claro también eso es tiene que escribirse tiene que escribirse que debe usar con aerocámara como key una bajo medicación sintomática salbutamol 2 puffs condicional creo que la la respuesta anterior era era correcta ¿no? era más completa ¿no? además dice prednisona seguimiento de 4 días acá escogen beclometasona 2 puffs cada 12 horas a las 8 de la mañana 8 de la noche junto con salbutamol cada 12 horas y a es bueno también especificar las horas ¿no? usar aerocámara con boquilla en caso de no conseguir boquilla usar máscara ok pero lo ideal es la boquilla en caso de síntomas aumenten a pesar de medicación por rescate acudir a emergencia pero acá hay que ponerle igual ¿no? la medicación por rescate por un tiempo salbutamol cuando requiera como les dije es mejor dejarlo una semana búho de sonida 90 no el inhalador en promedio acá lo que hay es de 200 por puff puede usar un puff cada 12 frenisona espaciador cita en 2 días técnica el uso del inhalador verificar que funciona el inhalador haciendo si le pueden enseñar en ese momento entonces hay inhalador si nunca lo ha usado explicar agitar asegurar el sellado presionar inspirar profundo sostener la respiración muy bien claro especificar todo eso y la otra es albutamol algo de sonida de exametasona alguna pregunta porque ya estamos acabando al final vamos a poner una diapositiva de resumen ¿no? doctor entonces cuando tiene una crisis asmática o sea le doy frenisona bioral y lo trato con salbutamol y corticoide inhalado y de ahí el seguimiento va a ser corticoide inhalado con salbutamol por 7 días le sigo la frenisona y la medicación de rescate sería solo salbutamol o sería también ya con el corticoide inhalado así como un paso 1 a ver nuevamente ¿no? rescate solamente existe dos formas salbutamol y formoterol que solamente viene con uv de sonida el paciente tiene formoterol compra todos los días continuamente usa formoterol con uv de sonida y la puede conseguir en ese momento y la tiene como rescate puedes comenzar con eso con el mismo inhalado ¿no? pero si no lo puedes tener que es lo más probable que uses salbutamol primero puedes usarlo si el paciente no tiene una crisis severa con aerocámara con inhalador en MDI ¿no? el spray que usamos todos la dosis es de 4 a 10 en promedio pero como les decía la mayoría que vienen de emergencia con moderado severo ya lo han usado entonces inclusive vienen con la saquicardia también por eso quizá no da mucho efecto entonces ahí tienen que nebulizar y el oxígeno le va a ayudar al paciente entonces tienen que usar las 20 gotas y ojo también un acuerdo que no solamente es escribirlo e indicarle que el sistema lo ponga ustedes tienen que verificar y evaluar cómo lo está usando hemos visto algunos casos que tú indicas siquiera ¿no? el oxígeno por máscara y el paciente lo tiene por ejemplo me acuerdo de una guardia que tuve hace dos semanas creo en el pavión 4 COVID me dijeron un paciente que estaba grave el más grave voy a evaluarlo y estaba dormido y tenía la máscara de reservor en la oreja pucha dije ya está ya falleció pero no se reque estaba durmiendo lo desperté lo saturé en ese momento saturaba 80% estaba dormido de verdad saturaba 80% entonces le dije señor no puede dormirse así la enfermedad estaba sentada esperando que cambie su turno porque entramos de noche creo que eran 6 y media en la noche entonces le pongo la máscara y está así con respiratoria en 30 y y subía a 89 ya un día más tranquilo pero mire si eso pasa con máscara de oxígeno con un nebulizador también en emergencia cuando estábamos a veces pasábamos por el lugar donde nebulizaban y el paciente estaba conversando con el familiar ¿no? y el vapor seguía saliendo y no lo inspiraba en hospitalización también veíamos al paciente estaba en respirar la enfermedad le ponía el nebulizador y seguía entonces nadie veía que o nadie le decía al paciente señor usted tiene que ese vapor inspirarlo igualito que el inhalador retenerlo lo más que pueda y después botar si no no sirve no sirve el medicamento se evapora y se va al aire si no entra al pulmón no va a servir no va a hacer efecto entonces también tienen que vigilar eso si hacen todo eso usan la previsión el paciente va a mejorar entonces al alta tienen que mantenerlo con el salbutamol porque ese efecto de la nebulización va a durar seis horas nada más el paciente si no sigue usando el salbutamol inhalador va a volver con síntomas va a rechazar después el cortico inhalado por lo mismo entonces tienen que continuar usando el salbutamol en promedio siete días el paciente está muy severo pueden alargarlo más hasta que ya no tenga síntomas mientras va haciendo el efecto del cortico inhalado si es que no lo usaba pero ojo también le pueden llegar casos que ya usaban entonces van a tener que aumentar la dosis o agregar salmeterol o formoterol o el beta 2 de la reacción pero mantener los dos y la previsión no solamente cuatro días a cinco como máximo después ya no tiene sentido ¿por qué? porque ya va a estar haciendo efecto el cortico inhalado nuevamente siempre y cuando lo sepa usar con aerocámara con boqui y los controles control más cercano cuatro días o siete días en promedio y después ya se va controlando cerca más tiempo ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿consulta? doctor cuando es la terapia de rescate que podía ser ya con el cortico inhalado y el beta 2 el lava cuando se refiere a rescate entonces estoy dando de acuerdo al cuadro de la guía la dosis baja cada vez que hay la exacerbación de síntomas ¿a eso se refiere? no, no nuevamente hay que la terapia de rescate con buesonía promoterol es la terapia SMART y lo que dice esa terapia es que puede usar cuatro hasta ocho disparos en ese momento de la crisis y puede mejorar con eso pero cuando ya tú manejas la crisis y el paciente sale tienes que volver a los pasos nuevamente irte de baja dosis si el paciente no ha ojo generalmente uno escoge esa terapia SMART cuando el paciente ya usaba ese inhalado pero cuando no lo usaba tienes que usar salbutamol como prednisone y después un cortico inhalado y entonces si ese es el caso te usabas buesonía con formoterol a una dosis X tienes que doblar la dosis o te usaba uno cada 12 horas tienes que subir a dos cada 12 horas la buesonía viene de 200 aunque algunos también vienen de 400 tienes que ver la dosis que usaba pero es raro la mayoría de pacientes acá en el Perú no usan eso eso es en Estados Unidos y por eso el GINA lo recomienda así porque hay estudios que han demostrado eso acá lo que nos toca usar es desde el inicio tenemos a los pacientes casi que no usan cortico inhalado entonces tenemos que comenzar de cero seguimos nuestro mismo manejo de salbutamol pero ya no con la dosis mecánica sino por la dosis científica que es 20 gotas 5 miligramos de salbutamol prenizona y le inicio la beclometasona o buesonía lo que quieras usar a dosis mediana puede ser 500 microgramos de de beclometasona o 400 o 800 de buesonía y vas evaluando y evalúas y ahí ya lo transformas ya sería atención primaria y cuando es doctor lo que no me queda claro es cuando yo quiero no en crisis sino cuando estoy en el step 1 o sea cuando el asma es intermitente y ahí quiero comenzar la asociación del corticoide no es que es que eso es nuevamente ahí no se debe usar la asociación de corticoide eso es solamente para manejo de rescate la asociación de corticoide de buesonía formoterol es en el paso 3 el rescate nuevamente es solamente para rescate en pacientes que han usado o están usando ese medicamento y lo que hacen es aumentar la dosis en ese momento al triple o al o al cuádruple y con eso se ha visto que el paciente sale de esa descompensación pero al final cualquier exacerbación es una descompensación aguda no no entendí entonces el paso 1 ¿cuál es? o sea ¿no es poder de sonía formoterol en bajas dosis? eso es rescate no es mantenimiento claro de rescate claro el paso 1 normalmente no es en todos los pacientes es en pacientes que ya estaban usando esa combinación que acá en el Perú es nada y si no estaban usando ninguna tiene que usar corticoide inhalado cualquiera ¿no? a bajas dosis a cualquiera como el paso 2 claro tienes que iniciar el corticoide inhalado es mejor usar el corticoide inhalado claro pero que rescate no, no, no es mantenimiento sería ahí creo ahí es mantenimiento los pasos es terapia y mantenimiento o sea por ejemplo si viene un paciente que nunca había usado nada no sabía que tenía asma pero tiene síntomas pero son una vez al mes y entonces le digo que utilice todos los días de mantenimiento un corticoide inhalado no sé fluticasona con salmeterol o con salvatomía porque eso eso es paso 3 nuevamente no hay que confundir no hay que confundir un paciente que tiene exasero a ver según la guía cualquier paciente que tiene exaservación tiene que ir de frente al paso tiene que usar corticoide inhalado a todos todos tienen que usar corticoide inhalado ya no es que ahora es intermitente no todos los pacientes tienen que usar corticoide inhalado pero de baja dosis al inicio y este y desde el asma intermitente lo llaman deduzco yo paso 1 porque antiguamente eso ya se llamaba asma intermitente pero ahora ya no debe llamarse así o sea todos los pacientes son asma entonces tienes que usar corticoide inhalado nuevamente comienzas de baja dosis y vas escalando si el paciente no mejora en uno o dos meses subes a mediana dosis recién ahí tienes que subir a paso 3 nuevamente paso 1 es corticoide inhalado baja dosis paso 2 corticoide inhalado mediana dosis paso 3 es corticoide inhalado alta dosis o corticoide inhalado que es mejor combinación con metados de la reacción y es hasta donde ustedes deben llegar al manejo pero esto es una mezcla es una variabilidad no todos los pacientes van a estar siempre en paso 2 siempre en paso 3 lo único que tienen que tener claro el manejo de asma es paciente con crisis desde ya si debuta con crisis debo iniciar corticoide inhalado si el paciente recién debuta con síntomas y no debuta con exacerbación igual también tengo que usar corticoide inhalado desde el inicio no solamente terapia de rescate no solamente salbutamol no solamente prenisol debe iniciar corticoide inhalado pero solo corticoide inhalado solo corticoide inhalado cuando tiene los síntomas o todos los síntomas nuevamente mi objetivo es mantenimiento y que no tenga síntomas nunca es como la captopril si tú quieres elegir captopril para tratar hipertensión no es solamente cuando se le eleve la presión aunque no debería usarse captopril ya en la pril no solamente le vas a dar cuando se le ve la presión que sería el símil digamos acá de síntomas por decirlo así aunque antes de eso puedes tomar la flujometría y ver que se está obstruyendo no tiene que continuar el mantenimiento ahí pues tú ya nuevamente decidir y después de tres meses cuatro meses el paciente no tiene ningún síntoma está en baja dosis lo tolera y acuerdan y acuerdan con el paciente vamos a observar sin corticoide no lo puede suspender pero son los menos son más o menos digamos los casos de de Jorge Melisa y aunque de Fernando no creo que tanto pero otros pacientes no otros pacientes se mantienen se mantienen con dosis media tú le suspendes y vuelven a ser síntomas entonces mejor se van a tener que mantener ese es mi caso por ejemplo mi caso yo probé no, no probé estuve con corticoide inhalado varios años lo dejé porque dije me sentí bien y me volvió ahora la exacerbación después también lo dejé cuando tuve la neumonía por temor pero pasó la neumonía y lo volví a usar y ahora cada vez que dejo de usar uno o dos días viene ya el síntoma o la opresión de pecho etcétera entonces en mi caso yo no debo de dejar de usar los conexiones al lado o el tratamiento del lado no hay casos en que puedes sí acordar pero esto es una evaluación contigo es una evaluación como esto tiene digamos periodos sobre todo en el invierno es peor por lo menos donde lo vas a mantener siempre es en el invierno y después en el verano solamente lo mantendrás o lo volverás a iniciar cuando el paciente se descompensa de nuevo pero la idea es que nunca se descompensa y tú ves que cada año si lo sigues al paciente se descompensa mantienes todo el invierno pero en algún momento el enverano se descompensa debes acordar con él mire usted se está descompensando necesita usar rebutamol necesita usar prenizona ha ido a emergencia mejor es que continúe el cortico inhalado a bajados con timbre efectos aversos muy pocos muy pocos pero igual lo tienes que advertir igual lo tienes que advertir entonces el resumen de esto y no se confundan con esto de los pasos es un tema para ordenar digamos el conocimiento de alguna forma la base de esto es el manejo del asma desde el año pasado es todos son todos deben usar corticoides inhalado por lo menos tres o cuatro meses y no prefieran usar terapia de mar porque es más cara la terapia de manejo de exacerbación de asma más asequible es la clásica que es albutamol pero nuevamente veinte gotas y prenizona bioral o hexametasona en uno o dos días nada más y bioral solamente si el paciente está muy disney porque no puede tomar pastilla pueden usar la 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 bien dovenosa pero igual al alta se mantiene con prenizona ¿alguna otra pregunta? ok entonces para terminar es esto lo de una crisis de asma es una exasalación de síndrome ya lo mencionamos está haciendo un basal pero lo ideal nuevamente ese basal repito es no en ningún síndrome la mayoría son leves los manejas con con el inicio ponte de salbutamol y quizá ahí en ese momento decidir aumentar la dosis la evaluación de severidad es subjetiva la mayoría de veces pero deberían hacerla objetiva con el flujo con la flujometría y la crisis es subjetiva la única forma de mostrar severidad es menos del 50% de su predicho o su mejor valor y la presencia farmacológica de la exacerbación es salbutamol sea con mdi o cámaras pero la forma más práctica es nebulizado pero siempre vigilar que esté inspirando todo el vapor que sale los corticoles sistémicos predizona de examen sonoral o si no tolera bioral o no puede estar muy disnéico y la corticona también es válida y al alta instalar los corticoles inhalados si todavía no estaban aumentar la dosis y ya usaba corticoles inhalados usar nuevamente acá es su oportunidad para nuevamente corregir o verificar que está usando el inhalador adecuadamente porque también es un factor de exacerbación no usar adecuadamente el inhalador con aerocámaras y una cita control siempre si es muy severa la crisis si puede ser dos o tres días pero si no cuatro o siete días ok espero que cambien su manejo cuando vuelvan al hospital en algún momento como debe ser manejo del asma de acuerdo a guías no me acuerdo a como me dijeron de acuerdo a lo que ustedes ya han leído ni siquiera es a lo que yo les estoy diciendo lo único que yo les he hecho es un resumen de las guías y una aplicación a grandes rasgos de 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 ese manejo en casos de ejemplo también en los mismos casos de mío o de ustedes inclusive entonces ¿qué va a decidir ahora Jorge y Melissa? Yo bueno voy a comenzar a usar el tratamiento doctor ¿cómo? ¿qué tratamiento? Yo no no estaba teniendo ninguna medicación pero sí soy consciente que tengo los síntomas por lo menos estas últimas semanas así que voy a comenzar a usar la terapia que tengo que usar ah entonces si has tenido síntomas de estas últimas semanas claro sí un poco por el sí definitivamente la humedad desencadena no está escrito tanto en la guía de su humedad pero sí acá en Lima es húmedo sobre todo en invierno y eso genera más síntomas en estos casos entonces no deben tener temor pero ojo siempre con aerocámara no lo use en la boca obviamente cuando se usa de frente en la boca tiene más riesgo de efectos adversos pero con la aerocámara casi no hay y aún así después igual pueden espagarse la boca y se acabó el tema no deben tener miedo a eso más miedo deben tener la pregnazona más miedo deben tener alguna vez tener una exacerbación severa y necesitar nebulización y Jorge y Fernando lo van a hacer bonito el consultar a un neumólogo yo o sea es que yo no he tenido síntomas pero después de la charla creo que sí debería usar el corticoidino al lado pero quiero probar primero con mi papá porque no no con mi papá no también puedes hacer porque sí mi papá también es asmático pero tiene más síntomas él no está con o sea ahora no tiene similancias ni nada pero me han dicho de que está con mucha tos durante la noche y en las mañanas entonces y no usa corticoidinal no no usa nada él está con sus hierbas y esas cosas a pesar de que es médico pero le voy a decir que se comienza inalada pero sí sí es asmático sí sí es asmático él se enferma normalmente en las épocas de invierno y se enferma así brutal o sea lo tumba porque normalmente le da como crisis asmática entonces ahí es cuando usa el salbutamol y el corticoide porque pero él por ejemplo no usa corticoide inhalado le usa bastante ponerse de exametazona inyectable uy bueno pero él sí te sugeriría que uses exameterofluticazona por lo menos o buzonía formaterol porque si ya es un gasto más moderado sí y sé que porque no porque va a ser el mismo caso que te decía no no va va a usarle corticoide inhalado solo no va a sentir mejoría y te va a mandar al diablo qué doctor Guillén y qué doctor Guillén qué Gina ni qué Gina a mí mejor me va la exametazona intramuscular lo cual es cierto porque obviamente funciona el salbutamol y corticoide sistémico funciona no hay discusión el problema es que nuevamente te funciona en el evento agudo no te funciona a largo plazo y sobre todo ya has visto el tema de que disminuye la crisis y sobre todo disminuye y mejora tu o evita el deterioro de la función pulmonar sí pero no como me lo describes tienes que usar diferentes como te digo es armeteroso útica zona o es unido formoterón cualquiera y con aerocámaras siempre y Fernando yo no este yo no he sufrido de exacerbaciones sí sí he tenido síntomas esporádicos pero todos los inviernos nos dijiste que tenías síntomas y ya estamos entrando al invierno bueno probablemente en alguno de estos días te va a dar vas a esperar a que te dé la crisis ya ok me refiero me refiero a que tal vez ahora sí convendría comprarme un inhalador algún corticoide inhalado probar y probar claro esto es un tema es un tema de probar todo lo que leemos en la bibliografía obviamente nunca lo hemos hecho nos queda hacerlo algunos lo pueden hacer uno mismo si tienen la enfermedad por ejemplo yo manejé el primer paciente que manejé jamás pues yo pero aplicando guía pues yo no he ido a ningún homólogo ni nada de eso y nunca me hice como le digo a espirometría sino me la hice para docencia nada más pero creo yo que si leo y manejo y investigo esto y sigo la guía y lo otro tengo efecto en mejorar en no tener exacerbaciones ya entonces un tema de perder el miedo a aplicar aplicar el conocimiento que es lo que hacemos siempre así como nunca antes han tratado varias enfermedades siempre va a haber una primera y en general todos no sean ustedes mismos pero si tienen pacientes que tienen crisis de exacerbación de asma en emergencia díganle ustedes también cuando quizá no tienen consultorio pero pueden tener un pabellón una sala de hospitalización decirles no mire estamos revisando ahorita pero vengan una semana y otro pero lo puedo ver acá en tal sitio traiga su inhalador traiga su aerocámara para evaluar cómo van pero explicarle bien se tiene que tomar un tiempo para para esto si no no va no va a funcionar si ustedes le dan la receta solamente los pacientes los pacientes no saben medicina los que saben medicina son ustedes y tienen que explicar así como también tienen que explicar tratamiento de diabetes hipertensión también es lo mismo inclusive más importante acá no hace efecto mágicamente el inhalador sino tiene que enseñar ok chicos no hay preguntas igual podemos escribirnos espero haberlos ayudado estas dos semanas en algo al menos definitivamente manejar adecuadamente estas tres enfermedades tienen alguna pregunta duda adicional en general sobre el tema no ok entonces y ya para otra oportunidad esta conversación tienen mi mail tienen tienen forma de comunicarse si puedo ayudarlos en algo bienvenidos gracias doctor ok gracias doctor cuídense suerte ahora que se levantó la cuarentena usen mascarilla lancen las manos ok chicos cuídense hasta luego hasta luego muchas gracias chao